En la mitad de la cancha el balón todavía no arranca el juego esperando que la televisión dé la indicación para que pite el árbitro del partido, Germán Belfino transmitirán desde nuestra cabina, vio los partidos de campeonato, la cabina 10 es de sintonía monumental, los de copa son de Fox Sport y aquí estamos en los pupitres de prensa entre nosotros, siempre que transmitimos en los pupitres un super clásico River nunca perdió en la mitad de la cancha el balón, jugarán ellos empezará el partido el más vibrante que vive el mundo pasa un avión por encima del monumental que aterrizará en breve arranca el partido, Capito Delfino ya juegan aquí en el estadio monumental, el balón que viene a la posición del jugador Herbe la pone larga para que vaya a buscarla Carril se quiere echar el centro atrás, la pelota en el área le da un golpe de cabeza a Chiquiliotti y ya tiene la pelota defendiendo Rojas va a trabar, no puede ser el penal que cobra no existe el penal que cobra no existe el penal que cobra los 25 segundos Germán Delfino quien reconoció que era hincha del equipo de la Rivera cuando era chico es inentendible, no se puede creer, es un robo mano armada ah bueno, si empieza así el partido si empieza así el partido ¿qué pudiste ver Juan Formaguera, Giovanni? ¿qué pudiste ver en los estudios? primero no lo puedo creer Tano y segundo todavía no tuvimos la posibilidad de ver la repetición ni bien la podamos ver, te llamo no se puede creer amonestado me llamaba Juan sí, a ver, la realidad es que hay un pequeño toque pero realmente me parece que es ensuciar el partido a los 20 segundos realmente no tiene sentido alguno hay un pequeño toque pero no era para cobrarlo bien, penal para ellos a ver Gigliotti ojalá lo erre Gigliotti tiene pinta de burro Gigliotti para patear un penal brazalete negro en todos los brazos de los jugadores de River fue el fallecimiento de la madre de Gallardo pone la pelota Gigliotti ya se perdieron dos minutos del partido el número 9 se va a parar en la línea del área si hoy River pierde Delfino no se puede ir del estadio no se puede ir es ralo, tomó mucha carrera normalmente eso es contraproducente esperando para Ubero, agazapado ahora debajo de los tres palos del arco de la Figueroa al corta dos minutos pasaditos no se puede ir Germán Delfino si esto termina en gol muchachos o si es que River no pasa a jugar la final le va a pegar Gigliotti brazos en jarrón con el zapato diestro botines oscuros, negros le pegará el número 9 sigue protestando Delfino con los jugadores de River con Mercado más precisamente tres minutos ya de este primer tiempo se ha perdido mucho tiempo al margen de que hay un tiro penal tiro libre penal para el equipo de la Rivera le va a pegar Gigliotti tiralo, no, 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 no tiró Barumero Barumero, Barumero falta que no fue, Rojas está tratando de hacer un despeje, la verdad no estaba teniendo referencia al jugador de Boca, el fino cobra penal, y en la primera jugada, la primera incursión Barovero dice presente, este es el Barovero que necesitamos, lo decía Tamara recordando el partido en el que San Lorenzo Bufarini pateó un penal, Barovero se lo atajó y del fino se lo hizo repetir, esta vez era imposible que hiciera eso, y Barovero se queda con el primer duelo del partido, Barovero 1, Yigliot y 0. Va a buscar la Pizculiki, resbala Mora, fuera del área, la tiene Mora de espaldas al arco, la jugó para Leo Ponce la vio bien, a la izquierda para el Piri Banchioni le pegó Banchioni de surma ¡Gol! 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 No es el Beto Alonso pero este equipo vease acordada del 86 no juega en la defensa el Tano Gutiérrez y tampoco Ruggeri en la mitad de la cancha no está el Tolo Gallego pero River tiene coraje y además cosas desde el 96 ese buen fútbol que no supo mostrar Pizculiki el zurdo la acomodó bien cruzada la puso abajo contra la derecha inalcanzable para el golero del equipo rival inalcanzable para Orión tremendo golazo de Pizculiki en el arco del río de la plata a los 16 minutos Leonardo Nicolás para abrir la cuenta a los 16 minutos luego de ese centro bárbaro de Mangioni a los 16 minutos para River en este año terminado en 4 ya sabes como termina la frase River 1 Juniors ay Juniors que chiquito que te quedaste 0 Sintonía monumental en la mejor jugada colectiva que tuvo River una muy buena manera como se asociaron los jugadores estaba en superioridad numérica a Boca pero River fue mucho mejor Mangioni buscó un remate cruzado me parece que eso fue justamente lo que intentó Mangioni buscó un pase y Pizculiki en el borde del área en el corazón del área se lo cambió el ángel Orión y por eso River se pone 1 a 0 ¿con quién juegan ellos? contra la luz ya tienen que tener la cabeza en ese partido ya estás afuera de la copa saca Orión ¿qué haces Orión? ahora te apuraste Orión ¿dónde dejaste el piel? el suave estar el canon ¿a dónde dejaste el colchón Orión? señoras y señores damas y caballeros va a ganar River 50 minutos calculo le dará un minuto más Delfino tiro de esquina para el millonario en el rincón en nuestro rincón más cercano en mi esquina preferida donde se juntan Figueroa el corto y una hondo lo va a ganar el millonario para que lo diremos todos River es finalista nos espera Colombia y queda en el camino Boca equipo Copequé equipo Copequé Boca tiro de esquina para el millonario lo va a ganar River perdón al pueblo paraguayo mil disculpas al pueblo boliviano por ese feo insulto que le venimos propinando hace tantos años el insulto de llamar los bosteros lo va a ganar River nos vamos a meter en Colombia ya estamos con una pata arriba del avión Medellín va a ser nuestra señores esto es carnaval esto es fiesta porque River lo merece porque ha jugado mejor en la copa porque ha jugado mejor en el campeonato y porque te lo dije en terreno seco te gano y River se lo gana una vez más y un 27 de noviembre una vez más en una noche de noviembre el millonario lo va a ganar la tiene Teo la deja durmiendo ahora Solari y no puede River la contra del equipo rival le queda a Sánchez desde la Kabenagi no lo vieron a Kabenagi jugaron para Poncio el balón que venía para Teo sigue el juego 51-21 cuánto más adicionaron nadie sabe señoras y señoras ganó River ganó el millonario señores ganó River señores somos finalistas se quedaron los bosteros en el camino porque no tuvieron los huevos de este River ya no tienen jugadores emblemáticos ya no está más Junta no está más Rabina esos sucios pero que tenían huevos ya no está más Tevez River nos saca de la Copa ya no le queda campeonato ni Copa ni Argentina ni una mierda a los bosteros chau terminaste virgen ocho veces te di no tomé ni un Viagra ocho veces te violé este año me consideré un violador serial te di a la vera del riachuelo te dejé mirando el río de la plata te acaricié en medio de un viniero también en las sierras cordobesas te puse tu mejor tanguita en todos lados te gané también allá en la ciudad del picante ¿te acordás que también te gané? sí también te gané te busqué el puntito G la G de Gallardo la G de ganar de gustar de golear mirá que di vueltas con la lengua y con los dedos hasta que te la encontré y te hice gozar ahora los que gozamos somos nosotros porque vos ya lo hiciste perdón a todos los travestis de Palermo esta noche no habrá clientela para ustedes perdón porque Chávez no tiene nada que brindar lamentablemente sus bolsillos quedarán vacíos ha ganado River estos fiestas señores ha ganado el millonario estos carnaval y es para largarse a llorar lo dejamos afuera le dimos vuelta a la taba ya no les queda nada le dimos vuelta a la taba en un año terminado en cuatro se puso en cuatro bostero lo ganó River uno a cero lo hizo Pizu lo ganó el millonario a los dieciséis Pizculiki para River el número quince le dio la victoria a los dieciséis de la primera etapa River uno es para vos esto es para vos ganó Sos todo mío maloliente de la Rivera sos todo mío sos todo mío no me ganás nunca más te lo aseguro ganó River uno a cero River finalista y que nos espere Colombia carajo que el miércoles ahí transmitiremos terminó el partido lo vivimos con el relato del corazón de Hernán Santarciero por sintonía monumental Jalí ¡Gracias!